Hola oyentes OWN, ¿sabías que cada empresa familiar tiene un potencial único que puede ser desbloqueado a través de la conexión entre generaciones? Te presentamos OWN, una marca que está aquí para transformar tu empresa y que trascienda generaciones. Detallar esas estrategias, nuestra misión es construir vínculos sólidos entre herederos y líderes actuales. Descubre más en www.owners.com.co. OWN, haciendo la diferencia desde la raíz. ¿Qué tal? Bueno, nuestros oyentes, hoy tenemos un nuevo episodio, un nuevo episodio que va sumando y que va generando esta sensación de la riqueza que surge cuando nos conectamos, cuando realmente sentimos que eso que nos encanta tanto aquí traer como una forma de expresar lo que es indicar que ante todo cuando hablamos de una comunidad estamos hablando de aceptar y sentir y vivir y actuar desde lo que implica una común unidad está aquí presente. Y entonces me encantó Virgilio y por eso dije yo quiero hacer la introducción porque me encantó Virgilio que te conectaste con esa noción, con esa noción que traemos partiendo la palabra porque eso le da de verdad un sentido que tiene muchas dimensiones que sé que van a emerger muchísimo en esta conversación porque esa común unidad obviamente tiene profundidad, tiene trascendencia y también genera el que de verdad nos focalicemos en los resultados y en el hacer. Lo que pasa es que cuando cuando lo hacemos con sentido pues eso obviamente tiene unas raíces mucho más profundas. Así que me encanta Virgilio darte la bienvenida y contarles entonces a nuestros oyentes que hoy nuestro invitado es Virgilio Ramón, quien se conecta con ON, con nuestro podcast, con nuestra comunidad, desde esos lugares que acabo de anotar porque fue Virgilio que nos trajo eso a la conversación hace un instante, entonces quería ponerle eco a lo que él mismo trae en su conexión con nosotros. Y también quiero denotar que cuando Virgilio hace eso y eso fue lo que nos pasó en el primer momento en el que conocimos a Virgilio, Paula y yo, fue sentir estar frente a una persona más que cualquier otra cosa, sin embargo un consultor, lo vimos en un contexto de consultoría, un consultor que sabe lo que significa que trabajemos juntos, que consolidemos mejores mundos sociales juntos y que eso es posible porque qué importante es que en esa transformación del rol de la consultoría que nos va a traer a la conversación de muchas margenas Virgilio hoy haya ese sentido. Para nada podemos los individuos seguir viviendo en la sociedad sintiendo que los otros son competencia, resulta que es que tenemos que construir juntos, entonces gracias Virgilio, Virgilio consultor y ante todo Virgilio, ese ser humano maravilloso, por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros el día de hoy compartiendo un espacio. Ana María, muchas gracias. Paula, un placer de salud desde la distancia y precisamente el hacer comunidad una unidad común, yo también la voy a agregar porque las palabras tienen sentido cuando nosotros podemos separarlas. ya sepa, ya vimos comunidad una unidad común, asociado con qué, con bienestar, que es estar bien para todas las cosas y eso es muy importante y además el concepto de comunicación, que es una acción en común, son tres palabras sustantivas que a nosotros nos permiten precisamente crear y sobre todo ayudar a el fortalecimiento del tejido social y empresarial del país, porque eso es importante, porque si nosotros no miramos desde el punto de vista de lo que es el grupo familiar y ahí hay que honrar a nuestros empresarios que han forjado desde la casa para hacer empresa. Esas tres palabras son interesantes tenerlas en cuenta, que es una triada que me va a permitir precisamente centrarnos en el foco y el foco es nosotros contribuir a formar o a formarnos, que eso lo hago de la academia, pero sí de la consultoría, contribuir a qué? Contribuir a fortalecer que las personas sean más y mejores personas. Ese es un primer punto interesante, lo que nosotros tenemos que hacer hoy en día. Ahora, Virgilio Ramón, ¿quién es? Yo soy una persona que llegó a este mundo pensando siempre con temor de Dios, con un foco claro, yo soy de la provincia que llegué a Bogotá y me vine a 50 años con una maleta llena de inversiones. Eso es lo que trae una maleta y con un objetivo claro de qué es lo que voy a hacer. A mí una oportunidad preguntaban unos estudiantes de la universidad, bueno, Virgilio, su vida tradúzcala, o sea, resúmala en un minuto. Les dije eso, simplemente es, yo tenía un foco claro, hacia dónde quería llegar, tenía precisamente la esperanza, creer en Dios, eso es importante, y perseverar, tener disciplina, tener motivación en lo que estoy haciendo. Y ese es un tema que todos tenemos que adentrarnos en esos episodios que son bien interesantes, y eso, pues, precisamente acompañado con lo que son, porque la vida familiar, la vida empresarial, la vida en comunidad, la vida es como una montaña rusa, tiene subidas y tiene bajadas. Entonces, tenemos que prepararnos tanto para las subidas como para las bajadas, y en eso es un tema sustantivo que es perseverar lo que estamos haciendo. Y eso, si yo lo traslado precisamente a nuestro mundo empresarial, a nuestras empresas, que en el caso colombiano, gran parte de nuestras empresas todas han sido, han sido familias, y muchas veces familias que son campesinas, que han perseverado en esa parte, todos los días, alguien decía en sus oportunidades, cada día trae su afugia, cómo vamos creciendo. Y eso es parte precisamente, y eso a mí me permitió, que me permitió a través de nuestros 50 años de vida, que llevo de vida laboral, profesional, pues estudiar, crecer, tener claro precisamente esa situación de, como decía Mandela, escale montañas, subo una montaña, llevo a esa montaña, sigo a la otra, sigo a la otra, sigo a la otra, sigo a la otra. Y eso es lo que hago también hoy en día, porque yo escalo montañas, en mi vida, en mi actividad de ocio, yo me dedico a subirme a las montañas, y subo una montaña, y hago retos, y retos, y retos. Y eso es precisamente lo que me ha permitido y me ha servido, primero, dar ese mensaje a mis directivos empresariales, a través de la formación en las universidades, como la Universidad de La Sabana, la Universidad del Rosario, la Universidad Militar, en los diferentes especializaciones y maestrías, en los cuales he participado. Porque yo he sido un bendecido, ¿en qué sentido? En que yo he combinado muchas cosas en forma simultánea. Después de que salgo a la universidad, pues hago unas especializaciones, unas especializaciones, unas maestrías, unos estudios superiores específicos, y me adentro en el mundo profesional. Yo trabajé para el grupo de Salva Varia 20 años. Perdóname, Virgilio, ¿nos recuerdas cuál es tu profesión, y qué estudios posteriores hiciste, por favor? Yo soy economista, tengo una especialización en control interno, tengo una especialización en finanzas, y hice también otra especialización en proyectos de desarrollo con Naciones Unidas, y tengo una MBA, es lo que estoy haciendo precisamente desde el punto de vista de formación, de formación curricular. Y después, como les comentaba, que trabajé con Bavaria 20 años, antes había trabajado con el Banco Mental Hipotecario, hice un poco de experiencia, porque así como les comentaba, que hace 50 años, yo soy bendecido porque, y hace recientemente, el mes pasado, ayer hace un mes, 11 de junio del año 73 a hoy, llevo 50 años en mi vida profesional, mi vida empresarial, sin descansar, y me gusta esa situación. Ya hoy en día, pues lo que hago precisamente es ayudar a la contribución en las universidades a formar más y mejores personas. Ese es el tema nuestro. Y eso simplemente es la impronta de la Universidad de La Sabana. Y como decía el fundador de la Universidad de La Sabana, el maestro, ¿por qué se reconoce? Porque es capaz de transmitir en cinco minutos lo que le ha llevado 40, 50, 60 horas de conocimiento. Y aquí, parodiando lo que dice nuestro teta jamaiquino, el señor Bol, dice, yo me preparo 1,200 días para correr 20 segundos. Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, eso es precisamente, y entonces, viéndolo desde el punto de vista de consultoría, eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Ese es el nuevo reto que tenemos que hacer nuestros consultores precisamente para esas empresas, esos microempresarios, esas empresas de familia, que a veces surgen de las actividades propias, en un almuerzo vamos a hacer tal cosa, pero no tienen todos esos elementos sustantivos que le van a permitir como un norte y tener un sentido de propósito. Después de eso, Paula, entonces, después de trabajar en Bavaria, yo trabajo con una universidad en el país de 35,000 estudiantes. Yo soy el vicerrector general, que lo voy a plantear así con el nombre que se llama la Fundación Universitaria de la Argentina. Y aquí me va a permitir precisamente un tema, una experiencia significativa que va a ser la del contexto nuestro para recrear esa conversación en un tema que es bien interesante y está asociado con la consultoría. Y voy a recrearlo con un ejemplo que es el siguiente. Nosotros estábamos haciendo en el año 2010 el plan estratégico nuestro 2010-2040 en la universidad. Entonces, nuestra vicerrectora académica y contrata una consultoría para todo ese tema. Entonces, se hace todo un concepto, todas unas mesas de trabajo, se hacen todos unos ejercicios, unos talleres para trabajarlo. Entonces, ya se planteó todo el tema de para dónde quería ir la universidad. Entonces, uno de los dueños, un patricio, Gustavo Isma, me dice, Ole Virgilio, así como habla él, Ole Virgilio, yo quiero sentarme con usted para ver qué es lo que han hecho. Entonces, con mucho gusto, entonces le pedí a la firma consultora qué fue lo que estaban haciendo. Le presentaron un informe ejecutivo. Yo lo leí. Le dije, bueno, muy bien. Entonces, me fui. Nos reunimos con don Gustavo. Entonces, me dice, don Gustavo, Ole Virgilio, pero lo que aquí está plasmado no es lo que yo pienso como dueño. Le dije, sí, ok. Le dije, yo esperaba ese concepto suyo. Entonces, me dijo, esto no es. Usted, eso fue lo que salió. Entonces, yo le dije, don Gustavo, usted, ¿por qué no acompaña a tu equipo de trabajo? Y vamos. Y usted le dije, mire, yo quiero, este es el norte. Denos línea, que es lo que nosotros queremos. ¿Qué es lo que usted quiere para nosotros alinear con lo que usted quiere? Entonces, ese es un tema que a veces hacemos consultoría. Y yo les digo, en forma coloquial a mis estudiantes, a mis doctores, a mis entes de empresas, por favor, no pierdan de vista qué es lo que piensa el dueño del balón. El dueño del balón es el que está manejando la compañía, es lo que él piensa. Entonces, ahí hay un tema interesante nuestro que nos toca alinear el pensamiento estratégico del dueño o el que maneja la compañía frente a los diferentes administradores o ejecutivos de la compañía. Porque lo contrario, no existe esa internalización entre lo que piensa el dueño y lo que piensa precisamente la organización o los directivos. No hay esa alineación. Y eso es muy importante porque nosotros estamos trabajando. Entonces, en todos los elementos que tengo, entonces eso voy después como viceretor de la universidad. Y yo decido retirarme de Bavaria. Yo en Bavaria era el cuarto nivel de la organización. Era un cargo que por el cargo propio, por el cargo estratégico, que era un cargo que manejábamos todo lo que era la gerencia de compras y suministros, manejábamos un presupuesto significativo de la compañía. Porque prácticamente el 60% de lo que el sector cervecero compraba era parte de nuestra área. Entonces, yo decidí retirarme a hacer precisamente, a fortalecer el tejido empresarial de quién? De las pequeñas empresas. Porque nosotros en Colombia sabemos que de 1.800.000 empresas, 1.700.000 empresas son pequeñas y medianas empresas. Y en muchas empresas familiares. Donde el concepto de la familia, el concepto a veces se rompe por la información que tenemos en la compañía. Y ahí, por ejemplo, Ana María y Paula, es una compañía que asesoré de una empresa grande que está en Medellín, en Bogotá. Una empresa de seguridad. Hugo Avendaño, que es el dueño de la compañía, me dijo, oiga, Virgilio, ¿por qué no me ayudó a hacer aquí? Precisamente, entonces, el primer contacto que me hizo fue, ¿por qué no me ayudó a hacer como el control de la compañía? Entonces, yo me puse a ver esa parte y empecé a ver muchas oportunidades de mejora. ¿Y qué pasaba? Pues esta empresa es una empresa que es de familia. Y la familia es una empresa que ha sido muy exitosa en la seguridad a nivel país. Ha crecido bastante. Pero, ¿qué sucede? Esta empresa de familia, Hugo, que es el gerente, Hugo tiene nueve hermanos. Y la mamá todavía tiene unos 85 años. Y la llamamos, ella se llama Ema. Entonces, la decimos la tía Gema. La tía Gema, que es por lo que todo es que usted cree. Entonces, empezó a trabajar. Entonces, Hugo, con su señora, empiezan a solicitar resultados, por lo cual yo llego a la compañía como control. Y resulta que ninguno hacía nada, porque decían, entonces, todos le daban quejas a la tía Gema. No, mamá, que es que Hugo nos trata muy mal, que esto y esto y esto. Yo les dije, tienen que separarse las cosas, porque así no funcionan. Usted no puede trabajar una cosa con la otra. Entonces, que el director de sistemas y a esta empresa, Hugo, le da por comprar SAP. SAP. Entonces, contrata a una consultora para eso y el proyecto, que eran ocho meses, se va uno, dos, tres años. Y no le puede hacer nada a ese, al hermano Carlos, creo que es que llama. Sí, Carlos Abondano, porque entonces, él le decía a la mamá, es que Hugo nos trata mal. Ese es un concepto, precisamente, que nosotros, desde el punto de vista, de separar lo que yo hablo en términos muy coloquiales, separar la chequera de los dueños como personas naturales a la persona jurídica. Hay que separar las cosas. Y eso es un tema interesante para poder crear comunidad empresarial, y más de empresas de familia. Y eso ha sido un poco, precisamente, de experiencias en el campo de la consultoría de cómo lograr que las empresas familiares separen lo que es la gestión del grupo familiar de la gestión organizacional empresarial. Porque cualquier empresa está para generar utilidades. Ninguna empresa son las hermanas de la caridad que regalan medallas. No, porque nosotros con medallas es muy importante el reconocimiento, pero también tenemos que recompensar a las personas. Y eso es un tema que es sustantivo. Y ahí empezamos a ver los retos nuestros como consultores desde el punto de vista de las pequeñas empresas. Y voy a hacer un comentario un poco fuerte. Los consultores cada vez más, y es para nosotros es una oportunidad grande, porque las grandes firmas de consultoría como un KPMG, como un Accenture. A veces le digo a mi hijo que mi hijo es un directivo en Colombia Accenture. Le digo, hermano, es que ustedes cobran todo para un transímetro. Ustedes cobran ahora consultor a 10.000 dólares. ¿Y eso quién le va a pagar esa plata a ustedes? Entonces, cada vez más nosotros tenemos una oportunidad grande ¿en qué sentido? En que los que tenemos en cierta forma, no digo conocimiento, por el conocimiento como planteaba hace un momento, el conocimiento está en la nube. Ya, el chat GPG, ¿cierto? La IA nos da toda esa información. Pero entonces lo que nosotros tenemos es experiencias, acciones afirmativas, que eso es de cada uno. Y eso es lo que nosotros estamos precisamente estamos generando, estamos trabajando, esas experiencias sistematizadas, que es lo que me va va a generar un conocimiento autónomo y autóctono de los diferentes temas que estamos desarrollando. Entonces, ese es básicamente como un recorrido de lo que estamos haciendo. Entonces, yo siempre, mi premisa que es, en lugar de hacer, hagamos. Yo la llego a hacer, nos metemos precisamente en la parte de baja. porque si yo miro la organización, si hago la organización, si la identifico en tres niveles, un nivel superior, un nivel medio y un nivel inferior. En el nivel superior, ¿quiénes están? Están los que, los que decimos coloquialmente, los que saben saber, los aviondos. Oye, esa persona, ¿cómo sabe? ¿Cierto? Entonces dicen, no, ese profesor, ese man, ¿cómo sabe? ¿Cierto? Oye, ese man es un duro. Ese gerente es un duro. En el segundo nivel, que es un, entonces, ese primer nivel es un nivel que es estratégico. El segundo nivel es un nivel precisamente de los que, a pesar de saber, también hacen. Que es un nivel táctico. Y el nivel inferior es un nivel de los hacedores, de los que hacen. Entonces, tengan en cuenta que la base de la pirámide está en el nivel que hacen, o un nivel operativo, que hacen la operación, los que están en contacto con el cliente. El segundo nivel es el nivel táctico, ¿cierto? Los que saben, los que dicen cómo hacerlo. y en el nivel superior está el nivel estratégico, que son los que precisamente plantean la estrategia. Entonces, ahí ven el tema que está retomando de la comunicación, una acción en común. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros muchas veces los consultores nos sentamos con el nivel estratégico, con los que saben saber, y allá hacemos toda la consultoría arriba, pero no la bajamos a nivel táctico, ni a nivel estratégico, ni a nivel operativo. Entonces, ahí aparece la comunicación, una acción en común, cómo garantizar que lo que yo presenté a la alta dirección, a nivel estratégico, de la consultoría, en nivel operativo, los que están haciendo esa operación, esa actividad, estén alineados. Y ese es el reto grande que tenemos nosotros. Es decir, los consultores hoy en día tenemos que buscar o hacer la analogía de la lluvia. Que llegue al primer nivel, pero que baje al segundo y al tercero. Y después lo mismo cuando tenemos que la lluvia cesa, entonces nos atona alimenta, porque muchas veces los consultores, las consultorías, nos sentamos solamente a discutir el tema con el nivel estratégico. Yo ese aspecto se lo doy a mis estudiantes y les digo espera un momentico, usted está haciendo la especialización en gerencia estratégica, usted está en el nivel superior, pero de nada me sirve que usted haga todo un plan estratégico de la compañía planteando ese cuento si el nivel táctico y el nivel operativo no lo cumple. Entonces yo les digo una forma muy analogía, una analogía muy simple, yo les digo una cosa piensa el burro, otro el que lo va a enjalmar y otro el que lo va a montar. Entonces le pregunto ¿Quién es el burro? No, pues a nivel operativo no, el burro es el gerente de la compañía, es el presidente, una cosa piensa él y otra cosa piensa a nivel operativo. Una cosa piensa el presidente de Alpina que es el burro mayor de Alpina y otra cosa piensa el conductor del carro de Alpina que es el que hace la operación. Entonces tengan en cuenta que es un tema interesante que es cuál y que en el mundo empresarial lo estamos llamando la alineación de la estrategia es decir cómo operacionalizamos la estrategia cómo operacionalizamos el plan estratégico cómo operacionalizamos el documento que le entregamos a la empresa a mi cliente llámenlo mi cliente del valle mi compañía entonces yo con ellos llevo ocho años trabajando entre aquel documento y cada vez más les voy haciendo seguimiento y ahí viene otro concepto importante hoy en día del agregado de la consultoría y el reto nuestro es que al cliente hay que hacerle seguimiento acompañamiento por eso es que yo digo hoy en día que es antes durante y después y haciendo una analogía con SPN el canal deportivo eso es bien interesante ellos un partido de fútbol hacen la previa del partido dedican todo el tiempo a la previa y después el partido y el pospartido ahí dicen todos los comentaristas locutores argentinos todos están hablando del premio del campeonato mundial de Argentina reciente del mundial tendrán para parar todos hasta cuando es otra vez Argentina campeón así hacemos con la consultoría es decir el tema nuestro va a ser mucho más al final seguimiento entonces eso a mí me está llevando a replantear un tema y es la consultoría hoy en día tiene que trabajar tiene que trabajar de resultados y no de medios es decir Virgilio que usted va a hacer un plan para tal empresa cuánto me cobra no yo no le cobro plata miramos unas metas definimos unos objetivos unos KPIs una utilidad y de esa utilidad me da un porcentaje a mí no cobro antes mis senadores no porque si no hay resultados no le cobro es un cambio grande que estamos otros haciendo es decir pasar de medios haga eso no hagámoslo cierto no hagámoslo cierto yo a veces yo a veces molesto en mi grupeta de ciclismo que hay algunos consultores de firmas grandes del país digo hermanos que ustedes para ustedes es muy fácil decir hagan tal cosa hágalo hágalo no que suba tal parte mire a ver cómo lo va a hacer ¿verdad? y ese pues precisamente quizás creo que es uno de los retos grandes que tenemos desde el punto de vista de consultoría la nueva consultoría para el sector empresarial porque muchas veces primero nuestras empresas de familia sobre todo nuestras empresas pequeñas pues ellos todavía no tienen la dimensión de que hay que invertir en conocimiento en investigación en desarrollo un primer punto para ellos eso lo ven como un gasto no lo ven como una inversión ¿cierto? acompañado de eso las empresas como lo ven como un gasto no como una inversión están apretados en el flujo de caja todos tienen plata eso me vale tanta plata ¿cuánto me va a cobrar? yo les digo no, yo no sé cuánto lo voy a cobrar menos bien cuánto me cobra cuánto lo voy a cobrar no sé pero miramos qué es lo que hay que hacer y con eso fijamos después al final una situación porque ya es un tema que obviamente por mi experiencia que tengo por ya por mi situación que tengo económica definida pues ya eso lo hago más no como filantropía pero voy por dejar huella en las compañías eso hay que hacerlo de esta forma porque a mi que me encanta que una empresa que un empresario para mi la mayor satisfacción ¿cuál es? que la empresa vaya creciendo para mi eso me da eso es un salario que eso no tiene precio yo contribuyo aquí esta parte y que la organización esté haciendo al menos que genere uno o dos empleos eso es sustantivo eso no tiene eso hay que valorarlo siempre y hay que felicitar hay que abrigar a cualquier empresario nuestro no sea mi campesino que elabora la tierra que elabora la tierra y que el tipo tiene dos jornales que pagan diariamente la empresa que tiene dos o tres personas que están trabajando eso es sustantivo ¿cierto? entonces yo lo acompaño en lo que estoy haciendo y de hecho tengo un grupo de amigos que hacemos precisamente esta situación entonces oiga venga y lo ayudamos haga esto y esto y esto ¿cierto? yo hablaba precisamente que era que tenía que tuve un diplomado en la Javeriana con todo el sector el gremio de alta belleza de Bogotá de todos los peluqueros famosos y peluqueras famosos de Bogotá Norberto hay gente de Norberto hay gente de Vidal hay gente de Aldo es que el tema ustedes son ustedes son permítanme ustedes son unos berracos ustedes generan empleo hay una parte pero ustedes no tienen la organización como tal como empresa ustedes viven en el día a día y es eso ustedes generan empleo eso es interesante de las compañías ¿verdad? generar empleo precisamente es una responsabilidad grande de nuestras compañías y ahí el papel nuestro como consultores es cómo contribuimos a eso esta empresa que era pequeña ahora es grande gracias a que me dicen Virgilio gracias porque usted me dijo tal cosa hágalo de esa forma eso es interesante el reto nuestro de la consultoría lo que estamos cambiando y hay mucho oportunidad para las firmas de consultoría sobre todo pequeñas por varios elementos no es que tengamos bajo costo tenemos conocimiento tenemos experiencia pero no tenemos unos costos tan grandes ni un nombre ni una pancarta de un KPMG ¿cierto? así como el edificio que tenemos en la NQS y lo han visto con 88 del KPMG que después de 20 años colocados allá le trajo la grande de la KPMG eso vende pero entonces ¿qué pasa con todas las personas? entonces nosotros tenemos que irnos mucho más precisamente ayudarnos a decirle venga y hacemos venga ahora yo voy a hacer esto y esto y esto metámonos y es un tema interesante y de hecho yo a veces lo hago así en las compañías yo llego llego al cliente llego al cliente en primer lugar obviamente como protocolo a la gerencia de la compañía eso es muy interesante llego allá a la gerencia de la compañía como protocolo y después empiezo a hacer una visita a las diferentes instalaciones los sitios que visito en primer lugar y esa fue experiencia que esas fueron lecciones aprendidas que hicimos en las compañías y a eso me está diciendo cuál es la imagen corporativa dos sitios sustantivos el primer sitio yo llego al baño del personal operativo a los baños y el segundo sitio que yo llego es al lugar en donde en teoría es el comedor o el sitio en donde los colaboradores calientan la coca que llevan o el sitio de comida esos dos sitios son sustantivos como experiencia yo lo apliqué precisamente cuando estuve como vicerrector en la universidad primer punto cuando llego a la universidad es que veía que el sitio donde comían todos mis colaboradores era un sitio que no tenían todas las garantías de esa parte entonces yo me propuse voy a hacer un sitio mucho más agradable una cafetería para que la gente se sienta a compartir la hora del almuerzo la hora de la coca y lo mismo el sitio de los baños oiga así tiene que ser interesante yo tuve oportunidad de una empresa que me solicitó ir a validar una clínica en Bogotá que por el concepto de confincialidad de negocio no puedo decir el nombre pero si digo que es una clínica de cuarto nivel de complejidad alta de Bogotá entonces un laboratorio farmacéutico me dijo Virgilio ayúdeme a evaluar esa entidad le vamos a dar unos créditos entonces yo fui a evaluarla y resulta que el casino donde comían todos los las personas donde iban a calentar la coca estaba en las zonas barquederas en el sótano 2 entonces yo pasé esto y dijo donde está aquí todo el tema entonces hablé con la gerente administrativa de esta clínica y miren lo que está pasando y como así Virgilio usted no ha caído en cuenta eso que el casino donde están donde sus colaboradores van a la hora del almuerzo a calentar su coca está en un S2 contaminación cruzada con todo lo que es el gas de los carros no sabía yo paso esa observación ¿verdad? simplemente esa situación entonces son temas nuestros que son interesantes en qué sentido en que a veces nosotros como consultores nos vemos como a veces con todo respeto nos vemos muy arriba que levitamos que somos los que conocemos todos entonces hoy en día tengo conocimiento no eso eso es mentira el conocimiento está en la nube ¿cierto? entonces yo les digo mi estrategia mi estrategia que hago como como docente yo les digo por ejemplo a mis docentes entonces vamos a hacer un diagnóstico estratégico de la compañía ¿cierto? entonces entran allá al chat y pregunten ¿cómo hago un diagnóstico estratégico? y les salen todos los pasos ese es el conocimiento ¿sí? ahora vamos a entenderlo vamos a operacionalizarlo porque atención que nosotros hoy en día el problema no es los quereres qué quiero qué va a hacer sino cómo lo va a hacer ese es el reto pasamos de quereres a resultados yo me acuerdo hace muchos años a mí cuando era que ustedes que hace muchos años cuando yo era auditor yo me formé como auditor con una firma que no existe que es la firma de Arthur Anderson que fue la famosa firma de Enro que acabó la firma es una firma interesante de auditoría entonces todos decíamos hay que hacer tal cosa pero nunca decíamos cómo hacerlo entonces damos recomendaciones tienen que hacer tal cosa haga tal cosa Virgilio no coma carne ah qué bueno ¿sí? hasta ahí no llegamos oiga pero ¿por qué? entonces como hago para no comer carne ¿cierto? empresas tienen que hacer tienen que comprar una RP que me permite hacerlo pero ¿cómo hago esa situación ¿verdad? tienen que hacer eso tienen que incrementar las ventas ¿cómo lo hago aquí? tienen que empezar a mejorar las relaciones entre diferentes colaboradores ¿sí? pero ¿cómo lo hago? ah no mira cómo lo hace ¿verdad? ¿cierto? entonces muchas veces ¿qué pasaba? de unas recomendaciones tenía que contratar otra firma para que me ayudara a operacionalizar esa situación entonces hoy en día yo como consultor tengo que decir qué hacer pero cómo hacerlo y cuando terminamos ahí sí le digo mire eso ¿usted cuánto me quiere pagar? bueno y qué chévere Virgilio y perdóname aquí yo meto la cucharada de todo lo que nos has contado y ya vamos como cerrando también el espacio porque nos has dado información súper valiosa quiero retornar a unos puntos que trajiste a la mesa que me parece valiosos para que aquellos que nos escuchan los tengan muy 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 en cuenta aprovechando toda esta experiencia valiosísima que tiene Virgilio y que ha tenido por mucho mucho tiempo uno el tema de alineación de hecho es como nuestra bandera dentro de lo que nosotros hacemos y es supremamente importante y aún más en la empresa familiar porque cuando no estamos en una empresa familiar pues al final nos alineamos entre los socios y los socios con la organización digamos que ahí hay solo dos interacciones pero cuando es una empresa familiar no debemos olvidar que también tenemos que alinear a la familia y ese es un tenemos que y porque es un tenemos que pues porque finalmente la familia es la dueña del negocio también pero tiene también unos intereses personales y muy seguramente en el proceso pues van a haber unos intereses también de algunas personas que quizás no quieran ser parte de la organización como tal pero hagan parte de órganos de gobierno y que por eso es supremamente importante alinearlos y no los podemos dejar solos y no podemos tomar posiciones de pues que ellos miren a ver qué hacen o acá se hace lo que yo digo porque el problema con los que se hace lo que yo digo miren a ver qué hacen cuando yo no esté es que cuando esa persona no esté pues no está alineado nadie y entonces ahora qué hacemos y entonces ahora dilapidamos fortunas o empresas supremamente valiosas con unos números valiosos ¿por qué? porque nunca nos alineamos como familia entonces ese es un primer punto otro punto también es cómo operacionalizar la estrategia que yo creo que es uno de los grandes retos sí también concuerdo con Virgilio y es que los consultores y así no hayan consultores incluso a veces el cómo me llevo yo ese número bonito de aumentar en ventas en tanto por ciento este año y yo siempre hago la analogía con el gimnasio uno paga el gimnasio a comienzo del año y dice no tengo una meta de bajar de peso pago el gimnasio y fue dos veces y no volví a ir nunca conclusión finalizó el año terminó con unos kilitos de más y nunca bajó y nunca cumplió la meta entonces es cómo me llevo yo todas esas cosas grandotas que yo me imagino tener en algún momento al día al día pero también cómo hago yo para que porque siempre lo digo también pandemia también nos mostró que todo va muy rápido y que nos tenemos que mover muy rápido entonces hoy estrategias también hay que ver cómo nos llevamos toda una estrategia de 20 años al día al día y cómo hacemos que además esa estrategia sea movible pues de alguna manera que se pueda mover dentro de un mercado que está en constante cambio y que te dice hoy hoy de pronto tienes estos clientes pero quizás pandemia cambió y dijo no su cliente ya no es ese su cliente ahora es este entonces es como te rompe toda una estrategia de mucho tiempo porque las dinámicas de consumo cambian y cambian cada vez más rápido entonces también importante que esa operacionalización nos ayude a entender que nos debemos mover también con lo que el mercado nos está diciendo y eso tiene que ser ágil porque si no pues nos quedamos estancados y creemos que entonces la misma estrategia nos va a funcionar para de aquí a muchísimo tiempo y resulta que no que hay cosas que también van a cambiar y también otras dos cositas para agregar dentro de lo que Virgilio nos trajo es es muy fácil decir haga también eso estoy completamente de acuerdo incluso en en nuestros ejercicios o en nuestras dinámicas personales también es muy fácil cuando llega una amiga un amigo y me dice no es que estoy pasando por este momento y no ay no pero no se sienta así ay pues vaya y salga y haga otra cosa y eso es muy fácil claro cuando uno está de aquí para allá es muy fácil pero cuando tú te pones en los zapatos y entiendes que además de de que hay que operacionalizar una estrategia detrás de eso también hay unos miedos sobre todo cuando hablamos de familias empresarias hay unos miedos porque yo puedo llegar como consultora a decirle a la persona pues fácil metas en una deuda de 3 mil millones de pesos compre una bodega fácil o sea fácil complicado no es claro una cosa es que tú le digas eso a una empresa que de pronto pues no es familiar y tiene unos ingresos y demás x o incluso a una empresa familiar que también tenga muchos ingresos no importa o tenga unos buenos activos igual es su patrimonio personal es su patrimonio familiar lo que está en juego entonces no es lo mismo cuando yo tomo una decisión cuando es mi patrimonio familiar lo que está en juego a cuando es una decisión que no es en últimas pues mi patrimonio familiar pues me va a quedar mucho más fácil y todas esas cosas pues también uno las tiene que tener en cuenta cuando uno trabaja con empresas familiares dentro del marco de la consultoría porque es muy fácil decir haga y es muy fácil que llegan consultores que han tenido mucha experiencia trabajando con grandes empresas y llegan a decirles un montón de cosas a las empresas familiares y es como venga pero yo no voy a hacer esto o porque me está diciendo esto esto tampoco me interesa entre otras entonces siempre hay que tener en cuenta esa dinámica de familia dentro de la empresa familiar porque aquí jugamos mucho entre la expectativa versus la realidad y finalmente yo solo conecto con el primer tema del que hablamos pensando en comunidad los empleados que Virgilio lo estabas mencionando y dijiste mire los primeros lugares a los que yo voy son la cafetería y el baño de los empleados porque eso también tiene un componente de que ellos hacen parte de mi comunidad y que es importante que ellos tengan unas buenas condiciones también porque no es solamente que yo esté bien no es solamente que yo tenga la mejor cocina yo también he conocido empresas familiares que literal ellos estaban en el último piso y tenían lo mejor y no sé qué nunca bajaban al primer piso a ver cómo estaba su gente y pues uno dice esto a nosotros no nos funciona no genera sentido de pertenencia finalmente la empresa también son los colaboradores y hacen parte de la comunidad de la empresa entonces es importante que tengamos unas condiciones buenas para ellos dentro de la dinámica de empresa familiar y ya quisiera cerrar Virgilio para que tú nos dieras una serie de recomendaciones para las empresas familiares ya así corticas porque ya estamos súper corticos de tiempo una serie de recomendaciones para las empresas familiares para ver cómo ellos logran aterrizar todo un marco de planeación estratégica o sea como unos tips básicos de venga mire tenga en cuenta de esto tenga en cuenta de esto y tenga en cuenta de esto a la hora de llevar un gran plan estratégico a lo pequeño del día al día qué es lo que ellos deberían tener en cuenta y ya si quieres cierras con unas últimas recomendaciones y cerramos el espacio Paula muchas gracias entonces primer punto las empresas de familia son como la mano los diferentes deos los deos son diferentes hacen parte de un sistema entonces hay que tener en cuenta ese primer punto que un enfoque sistémico de lo que es la familia es decir un enfoque un enfoque holístico y un enfoque reticular primer elemento de eso un segundo elemento que yo les digo a los diferentes empresas es tener que tener empatía ¿cierto? empatía con todo entonces yo a veces les digo juguemos a los roles el hermano mayor el hermano menor como ustedes como se ven ¿cierto? en las compañías que muchas veces las empresas de familia los directivos todos son se van se van los diferentes cargos se los van se los van se los van rotando bien a ver cómo hace eso entonces tengan en cuenta ese es un tema interesante ahora la estrategia ¿cómo la voy bajando? precisamente ese es un tema que yo tengo que buscar para los directivos que empecemos a familiarizarnos con las personas con sus colaboradores porque muchas veces existe una diferencia grande entre uno y otro lo que planteamos del caso de los baños o los restaurantes yo como yo soy el dueño como manteles pero el otro como una come abajo ¿cierto? yo conozco una empresa del sector de ferretería que Pedro el dueño de la empresa Pedro almuerza con todos sus colaboradores y es los fines de semana va y juega tejo con ellos y toma cerveza y es igual ¿cierto? entonces simplemente es don Pedro y aquí en esa parte son esos elementos que son sus sentidos quitarnos quitarnos esa omnipotencia de que yo soy el dueño del negocio y usted es mi empleado porque siempre va a haber una situación y lo que plantea Paula el sentido de pertenencia siempre en la organización va a haber una lucha de contrarios en que el empleado vea al dueño como el que lo está explotando y el dueño vea al empleado que no está trabajando que se diga la plata muy fácil esos son elementos de una alineación en esa parte del concepto y sobre todo hay que trabajar con un sentido humano en todo lo que estamos haciendo duro con el problema suave con las personas pero porque todos somos todos trabajamos con una organización ah que es que a mí me tocó ser el dueño yo soy el yo soy el yo soy el el trabajador el operario cambiemos los roles y por ejemplo un tema interesante que también acostumbro a hacerlo es como a los directivos a los dueños de la compañía los llevo a que trabajen a parte operativa ah usted es el dueño de la compañía usted juega a ser el mensajero hoy a ver cómo funciona cambiamos esos roles para ver cómo está allí para sentir oiga cómo se siente usted como empleado ¿verdad? ¿cierto? esos son temas interesantes en las empresas de familia porque lo contrario se nos queda todo a nivel de papel y se nos queda todo en la sala de juntas y la sala de juntas no respira entonces vemos a los se ven los empresarios los de familia como en una caja de cristal allá como en una pecera aislados de todo lo que está pasando eso es un tema interesante sacarlo para que exista esa comunicación esa acción en común de todo lo que estamos acá ¿verdad? y para que precisamente Paula si todos si la empresa le va bien todos crecemos crecen los dueños crecen los colaboradores entonces eso es un tema para terminar bien interesante al que un buen árbol se arrima buena sombra lo cobija y precisamente la savia es la que da por el árbol para que el árbol sea frondoso y la savia quiénes son los colaboradores que estamos trabajando para que el árbol sea florido y sea frondoso para que a nosotros a todos nos ayude y que un árbol que tenga un buen tronco unas buenas hojas unos buenos frutos unas buenas flores y eso es la organización la organización de familia tiene que hacer la analogía como un jardín donde haya variedad diversidad estética belleza y ética con eso termino ay que bonito que bonito me encanta Virgilio como terminas y me encanta ese jardín como termina ese jardín lleno de flores maravillosas y que definitivamente retornamos también a que algo que leíamos en un libro que vamos a tener por ahí en uno de los episodios es que el tener unos valores unos principios y un propósito muy sólido en la base que nos ayude pues a sostenernos al final siempre va a redundar en buenos resultados de negocio también entonces ese jardín de flores cada vez va a estar mejor si realmente tenemos pues ese trabajo en comunidad ese trabajo en el que estemos empresa, familia y propiedad siempre trabajando por un bien común pero sobre todo por unos teniendo unas bases sólidas y que eso seguramente pues va a redundar en muy muy buenos resultados de negocio así que Virgilio agradecerte por este espacio de verdad súper enriquecedor creo que hay muchas buenas recomendaciones a nivel estratégico que le quedan a las empresas familiares y como definitivamente debemos hacer ejercicios también que piensen en toda la comunidad que tenemos alrededor incluyendo a los empleados por supuesto y que nos debemos quitar un poco también esa camiseta de dueños que a veces nos llena el ego pero que no nos deja también trabajar con la gente y hacer que como dices tú si arriba la empresa le va bien a todos nos va a ir bien entonces esto es aquí un trabajo también en comunidad que en Colombia además nos hace falta bastante pensar en comunidad pensar en agremiaciones pensar en cómo todos realmente salimos adelante juntos y no cada uno ahí como tratando de arrancarse el pedacito de carne unos con otros entonces muchísimas gracias y recordarles a nuestros oyentes que aquí estamos para construir desde la raíz Paula muchas gracias Diego para terminar un minuto dale dale los stakeholders de cualquier empresa grande pequeña familia nos cobran factura eso hay que tenerlo muy claro que eso es trabajar con comunidad con todos los stakeholders cierto y eso es hacer país todo el ecosistema eso es muy importante en lo que tenemos que trabajar nosotros porque a veces nos centramos solamente en mejorar las utilidades de la compañía pero nos damos cuenta que nosotros los stakeholders con todos la sociedad el estado los trabajadores el vecino eso es importante para hacerlo nosotros tenemos que ser buenos empresarios cierto y vuelvo y reitero tenemos que ser más y mejores personas y más y mejores empresas así es así es nos encanta que hagas parte de ello en este espacio porque lo representas y que me así es la coherencia muchas gracias a ustedes por la invitación a ti por aceptarlo un abrazo y bueno y para todos nuestros oyentes hasta pronto hasta pronto muchas gracias adiós un abrazo Gracias por ver el video.